¿Qué sucede de leyendas del fútbol como El Erbaso y Chris Ignacio Sport? Sean bienvenidos a un nuevo video Justicia Deportiva para determinar al campeón de la Primera División Femenina Santiago Mourning, campeón del Campeonato Femenino AFP Plan Vital 2019 Segunda estrella para las dirigidas por Paula Navarro En su historia, el palmarés quedó ahora Colo-colo 13 títulos Colo-colo 13 títulos Santiago Mourning y Everton Que antes de la hegemonía de Colo-colo Era el que dominaba en el fútbol femenino Recordar que fue campeón Fue subcampeón Eso quiero decir Fue campeón dos veces 2008-2009 2009-2010 Antes de la hegemonía de Colo-colo Y además Everton fue subcampeón de la Libertadores Femenina En el año 2010 respectivamente En ese equipo la única que sobrevive es Valesca Arias Y en ese equipo también estaban jugadoras como Cristiane Ender y Sugelen Galas Entonces Santiago Mourning y Huerta Everton en el palmarés Colo-colo 13 Santiago Mourning y Everton dos títulos cada uno Palestino y Universidad de Chile Un título cada uno respectivamente Así quedó el palmarés Justicia deportiva para las dirigidas por Paula Navarro Que se convirtieron en las primeras campeonas en este primer formato De un torneo todos contra todos en la historia del fútbol femenino Acá en Chile Porque hasta el año pasado se disputaba siempre a nivel zonal La NFP decidió que hubiese una primera división Todos contra todos La primera vez a nivel zonal Santiago Mourning primer campeón en este formato Segunda estrella para las dirigidas por Paula Navarro Hasta ahí todo bien porque Santiago Mourning campeón del fútbol femenino Y Chile 1 Pero acá está el problema Acá está el problema Chile 2 y Chile 3 Deben ser para Colo-colo y Palestino No jugar No jugar Llaves para definir al segundo equipo Clasificado a las libertadores femeninas Que el próximo año se va a disputar en nuestro país Este tercer cupo salió porque Chile Va a ser el organizador de la máxima competición de clubes aquí en Sudamérica Y además Hay que decir lo siguiente Es a partir del próximo año Pero retrocedamos en el tiempo Libertadores femeninas del presente año Ecuador cede Dos equipos ¿Qué país tuvo tres equipos? Colombia ¿Por qué? Porque Atlético Huida fue el campeón de las libertadores femeninas En 2018 Además El que va a tener otro país que va a tener tres equipos Va a ser Brasil Además del campeón y subcampeón del fútbol brasileño Va a estar Corinthians Como actual campeón Entonces También hay un enredo Al definir los cupos Por parte de la Conmebol Y no sé por qué al consejo del presidente Se le ocurre definir Llaves Para jugar Para definir los cupos Como pasó esta temporada Colo-colo Que iba a ser el segundo equipo representante de Chile Por ser ganador de las libertadores Palestino exigió Se es el Chile 2 La NFP Determinó Que se jugase en cancha El segundo cupo Y se llegó a que Colo-colo Fuese a las libertadores Bueno Las jugadoras de Palestino Expresaron mérito deportivo Audax Italiano En la vuelta del campeonato nacional A mitad de año Después de la participación de Chile En el mundial Apoyó a Palestino femenino Respectivamente Exigiendo mérito deportivo Además Mérito deportivo Que están exigiendo El profe Claudio Quintidiani Y también Jugadoras como Yareda Torres María José Urrutia ¿Me entienden? O sea Acá no hay justicia deportiva En determinar al Chile 2 Y al Chile 3 Para mí Debe ser Colo-colo Chile 2 Segundo mejor equipo Palestino Chile 3 Tercer mejor equipo Del campeonato Y se acabó Nada de llaves Nada de partidos definiciones Nada de nada Sub-15 El mejor equipo fue Colo-Colo En ambas categorías Sub-17 Misma cantidad de equipos Que en la serie adulta Sub-15 Solamente 5 o 6 equipos Colo-Colo Audax Italiano Universidad de Chile Unión de la Calera Y Palestino Y Santiago Morning respectivamente El mejor fue Colo-Colo En ambas categorías Y se debe otorgar el premio de campeón Al cacique Porque fue el mejor Y el primero en ambas categorías Justicia deportiva también En las categorías juveniles Del fútbol femenino Y ahora Acá me voy a extender muchísimo Que es el tema de la primera vez femenina Debe haber un campeón Debe haber un campeón Y deben haber dos ascendidos Como mínimo Como mínimo Si determinamos Al campeón De la categoría Sería Si es por puntos La serie adulta Sería Unión Española Que terminó con 34 unidades Antes del estallido social Porque ese fin de semana Desde ahí no hay fecha Y no hay fútbol femenino Respectivamente Y en la serie sub-17 Debe ser Guachipato Que terminó con 32 puntos Y esto es revisando Dos puntajes De la zona norte Zona centro Y zona sur Hasta ahí Sería Se definiría Por puntos Pero en promedio ¿Quién sería el mejor promedio De la temporada? Deportes Puerto Amón Deportes Puerto Amón Que terminó con 2.4 De coeficiente Deportes La Serena 2.3 Guachipato 2.2 Unión Española 2.1 Perdón 1.9 Ese fue el promedio De Unión Española Hay que decir Que el puntaje De la serie adulta Se multiplica Por el 70% Yo de la sub-17 Por el 30% Respectivamente Así se sacan Las ponderaciones Información De mi gran amigo Jerko Senkovich Bueno Hay que ver Cómo se definen Porque si es por puntaje Sería Unión Española Campeón De la serie adulta Y Guachipato En la serie sub-17 Pero Si lo llevamos A los promedios El campeón Sería en general Deportes Puerto Amón Que debe haber campeón Debe haber campeón Pero hay que definir Si va a ser El máximo ganador En puntos En cada serie O Si va a ser El mejor promedio Debe haber campeón Si o si Como también Deben haber ascensos Descensos No van a haber Cobresal Sigue en primera Porque antes Del estallido social Cobresal Estaba descendido A segunda división A la primera vez Femenina Respectivamente Pero Como la NFP Determinó Que no van a haber Descensos Cobresal Se queda una temporada más En primera división Respectivamente Además Hay que determinar Cuántos equipos Van a subir Si hay que ser prudente Subirían los dos Mejores promedios Que son Deportes Puerto Amón Y Deportes La Serena ¿Y por qué digo esto? Por algo La NFP Hace los partidos De La serie adulta La sub-17 El mismo día En ambas categorías Por algo Las ponderan Pero En lo personal Soy partidario De que Cada serie Debe ser independiente Por eso Debe ascender El mejor puntaje A la primera división Y los dos mejores puntajes En la serie adulta En la sub-17 Respectivamente Disculpen que me enrede Porque explicar esto Es Un enredo Tremendo Pero También se baraja La opción Que asciendan Los cuatro mejores promedios Deportes Puerto Amón Deportes La Serena Guachipato Y Unión Española Los cuatro mejores promedios De la presente Temporada Que ya llegó a su fin Que el fútbol femenino Ya bajó el telón Pero es lo que se debe hacer Es lo que se debe hacer Para determinar Los ascensos Vamos a ver Ascensos Debe haber Campeón de la primera vez Debe haber Para que haya justicia deportiva Pero Hay que definir Cuántos van a subir Si el campeón va a ser El mejor promedio Si el campeón va a ser El mejor equipo en puntos O si el campeón Va a ser El mejor promedio Respectivamente Y disculpen que me enrede Porque explicar este tema Es un enredo Tremendo De verdad De verdad Hay que definir Cómo va a ser Quién va a ser el campeón Y qué equipos van a subir A la primera vez Femenina Respectivamente Porque Ascensos deben haber Y campeón de la primera vez Femenina Debe haber Respectivamente Tal como se hizo Con Santiago Wanderers Campeón de la primera vez Ascendiendo a primera división Y con San Marcos de Arica Campeón de la segunda división Ascendiendo a la primera vez Debe haber justicia Para el deporte de la serena Ascendiendo a la primera división Y no a Liguilla Y debe haber justicia Para la Conchagua Ascendiendo a primera vez Porque la misma justicia deportiva Que se exige en el fútbol masculino Debe exigirse En el fútbol femenino Y terminar Con las desigualdades En el deporte De una vez por todas El fútbol femenino Ha crecido A nivel de selección Pero a nivel de clubes Hay mucho Por hacer Y eso Es una tarea Que debemos hacer Desde ya Trabajando ¿Dónde? En la difusión Hablar de fútbol femenino De esta manera Como lo hago acá Como lo hacen Los amigos de Pasión de Hincha Mis ex compañeros ¿Me entienden? Pero analizando De muy buena manera Y no diciendo cualquier cosa Porque si digo Que asciendan A los dos mejores promedios Puerto Mon y La Serena Las jugadoras De Unión Española Van a decir ¿Y dónde quedamos nosotros Que fuimos las mejores En la serie adulta? Y también las chicas De Guachipato De la serie sub-17 ¿Dónde quedamos nosotras? Donde Que fuimos las mejores De la serie sub-17 En nivel de puntaje Entonces Hay que buscar una solución Una solución Prudente Porque campeón Y ascensos De la primera vez A la primera división Femenina Debe haber Justicia deportiva De una vez por todas Y con esto Cierro el video Del día de hoy Antes de terminar Camila Pavés Convirtió su primer gol Con River Plate El 7-0 Ante defensores De Belgrano Lo celebró Como Marcelo Salas Chapó Me sacó el sombrero Por Camila Pavés Que está haciendo Una tremenda campaña En Argentina La primera chilena En firmar En el fútbol argentino En jugar En el fútbol argentino Y en hacer un gol En el fútbol argentino Respectivamente Felicitaciones totales A Camila Pavés Tremenda noticia Para el fútbol chileno Y para el fútbol femenino Acá en Chile Respectivamente Tercera división Roelindo Román Venció a Ranco Por 3-1 La Pintana Venció como visitante Municipal Lampa La vuelta se juega Este fin de semana Hay que esperar Los horarios Tercera A En la Liga El segundo ascenso Deportes Limache Venció 1-0 A Provincial O Valle Y Deportes Concepción Venció 2-1 Atras Andino De Los Andes Más que nada Decir que Entre Deportes Limache Y Deportes Concepción Se define Al segundo ascendido Al fútbol profesional Esas son las noticias Que puedo dar Y es lo que puedo decir Leyendas queridas Si te gustó este video Le puedes dar me gusta En caso contrario Un dislike Puedes dejar observaciones Consultas críticas En la caja de comentarios Sigue mi Facebook Chris Ignacio Sports Sigue mi Twitter Sigue un Vasco Sports 19 Suscríbete a este canal Y activa la campanita De notificaciones Cuando suba Un video Respectivamente Bendiciones a todos Que Dios les bendiga Chile no se rinde El fútbol no tiene género Justicia deportiva En el fútbol femenino En la Copa Libertadores Con los cupos En los ascensos Y campeón En la primera vez Y también En la serie Sub-17 Sub-15 Dejen el ocio Hagan deporte Luchen por sus sueños Esfuércense Sea muy valiente Porque el fútbol es la vida Chao, chao Nos vemos Y hasta la próxima Leyendas queridas